Nueva York, Nueva York, hogar de la mafia. Venga a conocer Nueva York al estilo de la familia. Sepa por ejemplo dónde ir si necesita una funda de pistola. Gracias. Y lo que se les puede cocinar a los amigos después de un duro día de trabajo. Si era un golpe limpio, preparaba langostinos. Conozca a los verdaderos gángsters de uno de los nuestros. Los cuerpos pesan mucho. ¿Comprende lo que le digo? Viva el estilo de vida neoyorquino de los ricos y peligrosos. La mafia de Nueva York. Olvídalo. La mafia de Nueva York. La mafia de Nueva York es un Nueva York secreto. Con sus propias reglas. Y sus propias atracciones del mundo de Lampa. La mafia americana fue una invención nacida en Nueva York. Comenzó en los años 30, cuando el gángster Lucky Luciano organizó a los inmigrantes italianos en un sindicato nacional del crimen organizado. Con cinco familias del crimen en Nueva York. Estos tíos eran asesinos fríos como el hielo. Tenían un montón de cadáveres a sus espaldas. Hace unos años decían que uno tenía que romperse los huevos. Y eso quería decir que uno tenía que matar a alguien para convertirse en un miembro del crimen organizado. O ser un miembro de relevancia. Pero la gente no se da cuenta de lo que es un hombre de relevancia. Es como un general del ejército, no es un soldado. Cuando uno se convierte en alguien importante, uno recibe el respaldo de todas las familias del país. Nadie puede hacerte nada como se lo haría a una persona normal. La historia de América es la de la mafia. Sobía ser la de las películas de vaqueros, pero ahora es la de la mafia. Es una permanente subcultura en nuestra sociedad. El crimen organizado es una forma de vida en América. Mujeres rápidas, coches rápidos, mucho dinero, buena ropa. Es como el sueño americano, ¿cierto? El padrino más glamuroso de Nueva York fue John Gotti. Su funeral fue todo un evento en Nueva York. Fue el último gran espectáculo de la mafia neoyorquina, de una era que terminaba. Con los helicópteros de la prensa y de vigilancia sobrevolando, cientos de personas se congregaron para presentarles sus respetos al último gran don de Nueva York. Los ujieres estaban armados con sombrillas, aunque no estaba lloviendo, para proteger a los asistentes de la multitud de fotógrafos y espectadores. Bruce Cattell, el abogado de John Gotti, dijo unas palabras de condolencia. Este fue, como ya dije, un hombre especial. Fue un hombre admirable. Que influyó en la vida de muchas personas. El legado de John es que fue John Gotti hasta el final. ¿Le llaman? Sí. Hora de irse. Bien, gracias. La mayor parte de la familia de John estaba allí, incluida su hija Victoria. Pero su hijo, Junior, envió sus oraciones desde su celda en la prisión. Haced como si fuera alguien de vuestra familia, ¿está claro? La procesión estaba formada por 19 coches cargados de flores, cada uno representando algo importante para John. Los envíos eran tan apropiados para una celebridad como para un gánster. Para los neoyorquinos, John Gotti era ambas cosas. Había más de 40 limusinas en su cortejo. Una exhibición de su prolongada influencia. El último viaje de Gotti siguió la tradición de la mafia de llevar al difunto de paseo por los lugares importantes de su vida. Finalmente, el cortejo funerario se dirigió hacia el antiguo barrio de John, Oson Park. En el exterior del Club de Caza y Pesca de Berguín, la central de la organización criminal de Gotti, la emoción era palpable. Amamos a John Gotti. Mientras que Gotti viaja de un mundo subterráneo al otro, la fascinación de Nueva York por la mafia ha sobrevivido. La pequeña Italia en el Bajo Manhattan fue una vez el centro de la mafia neoyorquina. Durante muchos, muchos años, hubo restaurantes y clubes diseminados por la calle Mulberry que estaban formados y eran visitados por los gánsters. En 1972, el loco Joey Gallo celebró su cena de cumpleaños en la Casa de las Almejas de Humberto. Terminó siendo una de las mayores masacres de toda la historia americana. Y este punto es el antiguo lugar de la Casa de las Almejas de Humberto, donde estaba el loco Joe Gallo con sus guardaespaldas y cuatro mujeres. Estaban sentados dentro. Iban a empezar a comer cuando los asaltantes entraron por la puerta principal. Obviamente, él debió de ver las armas. Corrió hacia la puerta, pero fue acribillado a balazos y murió en la calle. La calle Mulberry es el corazón de la pequeña Italia. Este barrio que antaño fuera escenario de las hazañas mafiosas pasó de ser italiano a ser chino, para acabar como el barrio de moda del centro. Pero la pequeña Italia era también el corazón de la organización mafiosa de John Gotti. Era el hogar del mentor de John Gotti, que se llamaba De La Croce, Anielo De La Croce. Era el segundo en jerarquía de la familia Gambino. Gotti formaba parte de su gente y durante muchos, muchos años, De La Croce llamó a este lugar su hogar. Y si queréis saberlo mejor, como sucede en muchos lugares de Nueva York, su nombre, el nombre de su familia, sigue todavía en el buzón de correos. Al otro lado de la calle estaba la central de Gotti, el club social Ravenite. Este era el lugar en el que la gente lo veía como el padrino. Era el lugar donde solía estar el padrino, donde solía comer, y donde el padrino organizaba las reuniones de la alta jerarquía de la familia Gambino. Ahí está, justo al otro lado de la calle. Parece diferente de cuando, ya saben, cuando John Gotti regentaba el lugar. No había grandes ventanas acristaladas ni puertas elegantes. Había una pared de ladrillo con dos pequeñas ventanas. Decidió que no iba a llevar una vida encubierta. Decidió vivir una vida en la que pensaba que él era el padrino, y que eso implicaba mantener audiencias en público. Ir a clubes, y lo que fuera. Y finalmente eso mismo fue lo que provocó su caída. Quiero decir, que si se hubiera mantenido alejado de esa fachada y del apartamento del tercer piso, hay muchas posibilidades de que nunca hubiera sido condenado. Hoy en día el Ravenite es la boutique de ropa de diseño de Amy Chan, dirigida a la mujer amante del peligro y de los desafíos. De hecho, esto está dedicado al señor Gotti. Este conjunto de bolso y monedero viene con este pequeño monedero en forma de pistola, con cierre de cremallera, pero muy letal. Amy mantiene un pequeño altar para Gotti en su tienda, que incluye una foto del Ravenite en sus tiempos de gloria. Para mí es una idea romántica, pero hay gente que viene a la tienda y son verdaderos seguidores de la mafia. Unos chicos de Texas entraron y los vi fotografiando la tienda. Yo pensé, ¿qué están haciendo? Decían, entonces, ¿es este el lugar donde ellos...? Y yo dije, ¿se refieren a Gotti? Y dijeron, sí. No me había dado cuenta de la triste fama que tenía este lugar. En la actualidad, el antiguo Ravenite atrae un nuevo tipo de clientela, Britney Spears. Esto fue lo que compró la última vez. Y funciona muy bien, porque se puede usar con una cintura muy baja, y Britney, desde luego, tiene la mejor cintura. La señorita Chan también está desarrollando una línea de aromas inspirados en el Ravenite. Se va a llamar peligroso, y es la esencia que estamos haciendo dedicada al Ravenite. Es bastante fuerte, pero todavía necesita un pequeño ajuste. Olvídalo. Los hombres de la mafia saben lo que hay que comer, y todos comen bien. Comen en los mejores restaurantes. A través de los años, la mafia italiana fue completamente... Todos sus encuentros se llevaron a cabo siempre en restaurantes. Las reuniones a la mesa inevitablemente acababan provocando discusiones familiares, que ocasionalmente acababan en funerales de familia. Cuando surgían crisis en el particular mundo de una familia mafiosa, o incluso en un grupo concreto, en un grupo de tres hombres, si tenían un problema que debía ser resuelto, a veces se resolvía liquidando a alguien. El asesinato en 1979 de Carmine el cigarro galante en el restaurante de Mary y Joe, en el área de negocios de Brooklyn, fue un gran golpe para los restaurantes neoyorquinos. Entraron y lo mataron con una escopeta. Acababa de ponerse un cigarro en la boca y tenía el encendedor en la mano. Cuando vio al pistolero entrando por la puerta, agarró el cigarro, le dispararon y cayó sobre una tomatera, y quedó ahí tirado, así. Con un cigarro en la boca. Era algo que parecía sacado de una película. El dueño del Mary y Joe también murió en el ataque, y el restaurante cerró. Pero el más famoso golpe a la mafia en un restaurante sucedió fuera del Sparks Stick House, en el centro de Manhattan, a finales de diciembre de 1985. El don de la mafia, Paul Castellano, planeó una reunión ante una cena, con su rebelde jefe subalterno, John Gotti. Castellano pensó que estaría seguro en un restaurante de clase alta, entre una multitud de gente de empresa. Ni siquiera llegó a cruzar la puerta principal. Mientras los compradores de regalos navideños buscaban refugio, los asesinos de Gotti mataron a Castellano y a su chofer en la calle. Gotti instantáneamente se convirtió en el nuevo jefe, y en el mafioso más prominente de Nueva York. Era predecible, porque nosotros, nosotros teníamos gente armada por todo el lugar. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Con lo avaricioso que era, todo era cuestión de dinero, así que era bastante predecible. Pero no tan predecible que supiéramos cuándo y dónde iba a pasar. No pensamos que fueran a hacerlo en Navidad, en medio de la hora punta navideña, delante de uno de los restaurantes más famosos de Nueva York. Hoy en día, los avances tecnológicos en las escuchas implican que los restaurantes ya no son lugares adecuados para hacer negocios. Pero todavía hay lugares donde se reúnen para comer y hacer vida social. Areos en Bay Ridge, en Brooklyn, se convierte en un escenario de mafiosos los jueves por la noche. Joe Ganascoli, actor de Los Soprano, acude regularmente allí. Hago el papel de Vito Spatafori, le doy pasaporte a Jackie Jr. y cuando quiero investigar vengo aquí, a la Aeros de Bay Ridge, en Brooklyn. Vasili's en Staten Island también atrae a mucha gente de la familia. Saca los linguini. Los fundadores Isabella y Vito Vasili preparan comida italiana para la élite municipal. Se sabe que el hermano de John Gotti encarga pizza para llevar. Esto es fritura de mar al estilo Diablo, es mi comida favorita. Marisco. Mira, así. Para adentrarnos más en la cocina de la mafia, vamos a ver a Joe Perro Lanuzzi, antiguo responsable de cocina para la familia Gambino. Yo estaba cocinando, creo que eran escalopines de ternera. Después de comer, fui a la nevera por un poco de crema o algo así. Y entonces lo vi. Dije, un frasco de pepinillos. Me gustan los pepinillos. Así que fui a abrirlo para coger un pepinillo para mí y saqué un dedo. El dedo de alguien. Yo dije, santo Dios, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta cosa te salva la vida. ¿Cuánto tiempo ahorra? Después de declarar contra la mafia, Joe Perro escapó gracias al programa de protección de testigos y escribió el libro de cocina de la mafia. A veces no oigo bien, porque todavía sufro los efectos del bate y de la tubería con la que me golpearon. Pero hay unas cuantas personas con las que debo tener cuidado ahí fuera. Ya saben. Como todavía corre peligro, Joe está cocinando en una casa de seguridad, en un lugar no revelado de Long Island. La gente para la que yo solía cocinar estaba siempre metida en algo, extorsionando a la gente o pegándole palizas a alguien. Entonces, yo preparaba una comida apropiada para ese crimen o algo así. Si era un golpe limpio o algo por el estilo, hacía unos langostinos rebozados o una picada. Y si teníamos problemas o algo por el estilo, hacía lasaña o cosas así. Esta es la ternera. Estoy preparando ternera a la marsala con salsa Grand Manier. Les encantaba. Lo llamaban un plato americano porque no tiene salsa de tomate, ya saben. Ah, olvídelo. Bajo la atenta mirada de los agentes del FBI, Joe está preparando una comida para el equipo y una amiga íntima. Creo que es suficiente. Vale. Creo que has puesto bastante en esta bandeja. ¿Sí? Voy a llevar esto a la mesa. Está bien. Esta es una chica que suele venir siempre que su marido sale de la ciudad. Una amiga mía. Estamos muy unidos, ¿sabe? ¿Cierto, muñeca? Cierto, cariño. Mi amor. Cierto, cariño. Cierto, cariño. Estiéndole, señor. Estiéndote, bar after. Kelio que algunos passengers cari, aquí. Sip o chico, esa américa. Decidió, cariño. Volve, relief. El cabrollo de los profilees bolos. O mejor comprar. ...de Nueva York, en el pequeño pueblo de Apaleikin. Propiedad del mafioso Joe Barbera, en 1957, la mansión fue el escenario de la reunión nacional de más de 60 capos. La policía descubrió la reunión, probando así la existencia de la mafia americana. Se suponía que era una reunión de capos al más alto nivel. La mayoría se celebraban en grandes ciudades, pero el motivo por el que fueron a casa de Barbera era porque estaban preocupados por su seguridad. Querían estar en un sitio aislado, para que si surgía algún problema, fuera más fácil manejarlo. Siempre es por motivos económicos, siempre es por causa del dinero que tienen reuniones de esa clase, sobre cómo se van a dividir los ingresos, quién va a obtener cuál territorio y todo eso. Realmente querían mantener la paz entre las familias. Hoy en día, Michelle Craig, una trabajadora de correos, vive en la casa con algunos amigos. Es un sitio fantástico para vivir. Resulta muy agradable vivir en un sitio histórico. Era una casa de piedra muy pequeña cuando el señor Barbera la compró y entonces él le construyó el anexo de la cocina y los baños. Y luego un enorme gran salón de estar. Hay reliquias de la famosa reunión por toda la casa y los jardines. La casa de verano, donde se supone que iba a llevarse a cabo la reunión, todavía tiene una vieja nevera, por el trabajo como distribuidor de refrescos que tenía Barbera como cobertura. Unida a la casa de verano se encuentra la gran zona de barbacoa. Joe Barbera construyó esto con sus propias manos usando la típica piedra palachina. El famoso día del 14 de noviembre de 1957, él estaba aquí fuera asando chuletones para sus amigos mafiosos, alrededor de 60 tipos. El enorme garaje tenía algo bastante inusual, un congelador de carne. Resulta un poco extraño pensar que cada vez que uno entra en el garaje, sabe que no solo había reses muertas ahí dentro. En la casa principal hay un gran salón de fiestas para las reuniones de mafiosos. Esta es una verdadera casa para fiestas. Uno puede imaginarse a los de la familia sentados por aquí jugando a las cartas, pasándoselo bien, con los cigarros y las bebidas. Una de las piezas más interesantes de este salón es esta mesa que hay aquí. Es para ocho, como puede verse. Pero lo mejor de esta mesa es que cuando estaban listos para jugar, sacaban esto y tenían sitio para sus fichas, o puede que para su dinero o su bebida, quién sabe. Nosotros seguimos utilizando esta mesa en la noche de las chicas. Lo pasamos muy bien jugando al póker, a las cartas, juegos de mesa. Debido a que el pueblo era tan pequeño, la presencia de 60 limusinas alarmó a la policía local, que asaltó la casa durante la barbacoa. Escaparon hacia el bosque, rompiendo sus carnets de identidad mientras corrían. No hay duda de que destrozaron sus trajes de seda y sus hermosos abrigos de camello y de casimis. Esto por aquí es muy campestre, así que les llevó mucho tiempo huir con sus zapatos puntiagudos y no tuvieron ninguna oportunidad. Nadie fue arrestado, solo fueron detenidos. Pero por primera vez la gente se dio cuenta de que realmente existía una agrupación del crimen organizado implantada a escala nacional. Y por primera vez podían asociar un nombre a una cara. El municipio olvidado de Nueva York es el lugar que los gángsters de hoy en día llaman casa, Staten Island. El padrino fue filmada en una casa cerca de la exclusiva área de Tothill, un barrio muy familiar para muchos mafiosos en la vida real. Esta compleja vivienda de la ficticia familia Corleone era de hecho la casa del antiguo presidente del municipio de Staten Island. No lejos del escenario de la película está la antigua casa del verdadero padrino, Paul Castellano. Ya no pertenece a la mafia y ha sufrido muchos cambios. La he visto un par de veces. Era una mansión de 4 millones de dólares. Ocupaba la porción de terreno más alta de toda la ciudad de Nueva York. Recuerdo que él decía que había tenido que edificar esa gran casa por deseo de su esposa y que esa casa en lo alto de Tothill le daba más orgullo que cualquier otra cosa. Hacía que la gente subiera hasta allí y mantenía reuniones en un área, una gran área, al lado de la cocina. Su muchacha de servicio estaba allí y al final resultó ser su amante, lo cual crió algunos problemas en la familia. Una gran familia con poco amor familiar. Era un padrino al que le gustaba la reclusión. Intentaba evitar la publicidad, no le gustaba ver su nombre en la prensa. No salía mucho. No iba a clubes sociales. No iba a restaurantes, por norma. Prefería estar en casa y que la gente fuera a verle y pensaba que su casa era un sitio seguro. El teniente O'Brien y el FBI colocaron micrófonos en la casa, drogando al perro del don y entrando en la fortaleza. Con lo cual se pudieron formular cientos de cargos. Castellano se libró de ser condenado, pero en una de sus escasas salidas fue asesinado ante el restaurante Sparkstick House por el hombre con el que planeaba reunirse, John Gotti. Señor Gotti, ¿algún comentario sorprendido? En Nueva York hoy en día, los mafiosos quieren ser sencillos, no quieren ser ostentosos. Irónicamente, cuando entran en un restaurante cualquiera, con dos dedos de frente, puede descubrirlos de inmediato. La gente ve a estos tipos con grandes casas, ya sabe, magnífico vestuario, llamativos anillos, automóviles muy caros, la gente de la prensa siguiéndolos por todas partes. Me refiero a que Hollywood ha acogido a estos tipos y los ha puesto sobre un pedestal, como si fueran Robin Hood. Albert Anastasia, el jefe de los asesinos de la mafia. Puede ser el gángster que haya pagado el precio más alto por su obsesión por tener buen aspecto. En 1957, fue asesinado mientras le cortaban el pelo, le aceitaban y además le hacían la manicura y le pulían los zapatos en el Hotel Park Sheraton del centro de Manhattan, ahora llamado Park Central. Anastasia estaba en el asiento número 4 de la barbería cuando dos pistoleros, se cree que enviados por su segundo de a bordo, Carlo Gambino, irrumpieron en el salón y lo mataron a tiros. Tony Carassi se estaba trabajando ese día en el hotel. Yo estaba trabajando en el salón del Mambo, muy cerca de la barbería. Yo estaba atendiendo a unos clientes. Cuando empezó el tiroteo, todos saltamos. Entonces, los detectives nos hicieron varias preguntas, me mostraron fotos. ¿Quién estaba allí? ¿Ha visto alguna vez a este hombre? Yo les dije, no hablo inglés. ¿Y era cierto? Eso no era cierto. Este es el lugar en el que dispararon a Albert Anastasia. Detrás de eso es donde solía estar la barbería. Aunque la barbería ahora está cerrada, la silla en la que fue asesinado Anastasia aún existe. Pertenece a un coleccionista privado, el último remanente del truculento asesinato. Para tener un aspecto actual, los que saben viajan hasta May Latitude, una lujosa tienda de ropa y confección en el corazón de Bessonhurst, Brooklyn. Dirigida por George Henning, la tienda es tanto para famosos como para los de fama dudosa. Mi clientela está formada en su mayoría por gente legítima. No importa en qué trabajes para vivir, si eres un buen tipo o un mal tipo, la línea entre el bien y el mal es muy fina. Puede que la diferencia está en lo bien que duermes por las noches. Básicamente vendo trajes italianos fabricados con los mejores materiales. Cuando uno usa materiales fantásticos, siente un pequeño escalofrío en la piel. Ya está, Ray, esto te luce mucho. Me gusta. Subiremos un poco las mangas, meteremos un poco la cintura, la gente viene para que le hagamos arreglos, o compran un traje, a veces cambian de opinión. Pero cuando estás haciendo algo para un funeral o un velatorio, esa es una mercancía que nunca va a volver. Cuando el alcalde Giuliani ocupó el cargo, llegó con el gran compromiso de reducir el crimen y hacer el vecindario más seguro. Pero desafortunadamente, lo que también hizo fue limitar el negocio de la ropa encerrando a tantos criminales, porque ya sean criminales de altos vuelos o bajos fondos, también les gusta ir bien vestidos. Ahora tengo mi propio taller de confección en la parte de atrás, donde mi sastre puede arreglar un traje para lo que el cliente vaya a necesitar. George, ¿estás seguro de que esto definitivamente no se ve? Sí. ¿Se ve bien? Lo importante es que te sientas cómodo con ello, Ray. Puedes usarlo hacia adentro o hacia afuera. Ya. Como quieras. Cuando hago así me resulta más fácil cogerlo. Haremos el dobladillo por encima de la pistolera para que así puedas tener fácil acceso a ella y que no sea un problema para ti. Bien. Precioso color para esta época del año. Te daré motivos para que vuelvas y me compres más. El jefe de la mafia John Gotti era el gánster de Nueva York mejor vestido de la historia reciente. Era conocido como el Don Atildado. Cuando Gotti estaba en público siempre tenía un aspecto impecable. Su pelo estaba perfectamente cortado y solía llevar trajes exquisitamente confeccionados. La noche en que arrestamos a John Gotti lo pusimos contra un ventanal y cuando fui a cachearlo encontré algo metálico, una pieza de metal grande en su cinturón y pensé que era un arma. Le di la vuelta y le dije ¿Está armado? Él me miró. Me miró como si quisiera escupirme así que me hice a un lado y cogí mi arma. Pero no era una pistola sino una enorme hebilla de cinturón del tipo que usa los vaqueros hecha de acero. Cuando John se convirtió en un famoso gánster fue demasiado para que la policía lo pudiera ignorar. John era su peor enemigo para sí mismo. Era como otro Al Capone con sus corbatas pastel de 300 dólares. Lo que John hizo por nosotros fue mostrarnos a todos esos tipos que llevábamos años intentando cazar y su mejor compadre fue el que nos lo entregó. En 1992, Gotti fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato y crimen organizado cambiando su traje de diseño por el uniforme de prisión. Mi padre es el último de los mohicanos. Ya no hay hombres como él y nunca los volverá a ver. Las evidencias de la mafia secreta de Nueva York se muestran cerca de Wall Street. El Museo de la Policía de Nueva York exhibe una serie de artilugios letales utilizados por la mafia de Nueva York. Lo primero que vemos en esta exposición es esta metralleta Thompson del calibre 45 conocida normalmente como un Atomi. Esta puede llevar hasta 100 cartuchos de munición y está fabricada por Colt. Esta metralleta fue usada por los matones de Al Capone para liquidar a un gángster, Frankie Yale, que era socio de Al Capone. En 1928, Yale fue asesinado a tiros en las calles de Brooklyn. También tenemos varias formas de transportar estas armas. Uno puede pensar que alguien se dirige a la biblioteca o en busca de un bonito y tranquilo lugar en Central Park para leer un libro y, de hecho, nada más lejos de la realidad. En caso de que piensen que aquí, en el Museo de la Policía, damos lecciones de música, no lo hacemos. Esto es, de hecho, una pequeña recortada dentro de un estuche de violín. Esta fue recuperada por oficiales de policía hace unos 40 años. También en nuestra colección una serie de armas más cortas que solemos llamar armas de caballeros. En una época en que las calles no eran tan seguras como lo son ahora, muchos caballeros llevaban armas para su protección personal y los jugadores también eran grandes aficionados a estas armas. Tenemos muchas armas que podían ser colocadas en el regazo o en la palma de la mano. Esta que tenemos aquí ni siquiera tiene que ser disparada con el gatillo. Se puede hacer presionando con la palma de la mano y conseguir así el disparo. Este bate de béisbol está adornado con herraduras por una razón. Golpeaban a alguien hasta matarlo y luego arrojaban su cuerpo a la carretera para que cuando la policía llegara pensara que había muerto porque lo había pisoteado un caballo. Era algo diabólico y casi se salen con la suya si no llega a ser porque alguien les vio hacerlo. Además de las armas, hay reliquias personales. Y la joya de la colección es el sombrero de Al Capone. Aunque es más conocido como gánster de Chicago, Capone tuvo sus comienzos en Coney Island, en los alrededores de Brooklyn. El famoso paseo marítimo era territorio de la mafia. Desde principios de siglo, Frankie Yale era el tipo importante aquí en Coney Island. Todo el mundo, no importaba qué tipo de negocio estuviera, si tenías un pequeño puesto o un parque de atracciones, todo el mundo tenía que pagar a la camorra dinero para que los protegieran. Y si alguien no pagaba, se lo quemaban todo. Mientras trabajaba para Yale, Al Capone insultó a una chica en un famoso establecimiento de la mafia, la Taberna Harvard, y esto desembocó en una pelea. El autor del crimen fue Frank Galucho, quien lo rajó, por lo que le dijo a su hermana. Había hecho un comentario que no le gustó. Galucho estaba bebido y se tiró a la cara de Capone. Y el nombre le quedó para siempre. Al Capone recibió su apodo, cara cortada, justo aquí, en Coney Island, en la Taberna Harvard. Cerca de allí, en el paseo marítimo, hay una marca mafiosa mucho más conocida. Fue en este lugar donde Abe Rillis, chico del Twist, cayó muerto en extrañas circunstancias. El chico del Twist era un despiadado asesino convertido en asesino a sueldo de la mafia. A pesar de estar bajo intensa vigilancia de la policía en el famoso Hotel Half Moon, se cayó por la ventana de un sexto piso. La policía declaró que estaba intentando escapar. Creo que los polis lo tiraron por la ventana y luego intentaron montar todo un escenario como si hubiera estado intentando escapar. Tuvieron tanta prisa por vestirlo que se les olvidó una cosa importante. Lo dejaron con la bragueta abierta. Quiero decir, no creo ni por un momento que este hombre hubiera intentado escapar. Eso es un montón de mentiras. Créanme, solo un tonto podría creerse esa historia. Rillis era conocido como el pájaro que podía cantar, pero que no podía volar. Cantó toda una ópera completa sobre la organización del crimen. Contó toda la historia completa, sí. Este tipo tenía que desaparecer, es evidente. Después de Coney Island, Balsamo viajó hacia el norte a un cementerio en Queens, el último lugar de encuentro de la mafia neoyorquina. Lucky Luciano, Carlo Gambino y John Gotti, todos tienen sus moradas eternas aquí. Esta lápida pertenece a mi tío abuelo, Bautista Balsamo, quien vino aquí a comienzos de siglo. Él era un jefe mafioso. Murió de neumonía. Toda su vida fue muy discreto. Nunca llamó la atención. Nunca. Pero yo puedo decirlo, era extremadamente peligroso. No era alguien con quien se podía jugar. Eso se lo garantizo. Pidió que su lápida fuera pequeña. Él no quería ninguna monstruosidad, ya saben. Solo quería una pequeña señal sobre su tumba. Eso era todo. Él y su mujer están enterrados aquí. Giuseppina era su mujer y está enterrada ahí con él. El cementerio se mantenía siempre activo gracias a un grupo de matones llamados la Corporación de Asesinos, la Fuerza Armada de la Mafia. Su cuartel general estaba cerca, bajo la L en la sección de Brownsville, en Brooklyn. Operaban desde la parte trasera de una tienda de caramelos llamada Midnight Rose, que ahora es una charcutería. Llevaban a cabo asesinatos desde California hasta Miami y por todo Estados Unidos. Y era un hecho bien sabido. Y después de que a Abe Rellis lo asesinaran, o lo que fuera, quedó más o menos expuesto a la opinión pública. Y fue como un retroceso, ¿sabe? Fue más o menos su final. Se supone que cometieron miles de asesinatos, planeados justo aquí, en la parte de la parte de la ciudad. Gracias. La película Uno de los Nuestros con la actuación estelar de Ray Liotta está basada en la vida real del gánster Henry Hill y hay golpe que dio con su pandilla de ladrones a la compañía Lufthansa. Pero la película no cuenta toda la historia de Henry Hill. Yo nunca confesé. Yo maté a dos personas. La película, sabe, nunca me mostró como un asesino. Y sí, liquidé a un par de tipos. Tres. Después del golpe, Henry se convirtió en delator para los federales. Se acogió al programa de protección de testigos y la mafia puso precio a su cabeza. En lugar de esconderse, Henry está de vuelta en la ciudad y nos muestra su Nueva York, los lugares que cuidadosamente ha evitado hasta ahora. Estamos volviendo a mis raíces, Manhattan. Canarsie, Howard Beach. Tengo tanta gente cabreada ahora mismo. Estoy asustado. ¿Tiene un arma? Algún chico me va a liquidar, ya sabe, solo para decir que se cargó a Henry. Uno como ese, estoy seguro. El grupo operaba en el Salón de Robert, un bar de los bajos fondos en Austin Park, Queens. Este es el Salón de Robert. La bodega, la corte de los jefes. Aquí había una fábrica de trajes. Por aquí matamos más gente. Los federales solían vigilarnos desde ese edificio. Tenían una cámara enfocada hacia nosotros todo el tiempo. Flipante. Me voy de aquí. ¿Eres un jefe? No. ¿No eres un jefe? ¿Sabes quién es? No, no soy un jefe. Soy un concejal de la ciudad. Yo soy Henry Hill. La banda operaba en el aeropuerto JFK secuestrando camiones de transporte de carga. Se hicieron muy famosos por su robo de 6 millones de dólares a Lufthansa. Esto era como un cajero automático permanente. Este era uno de los cajeros y Air France era el otro. Sacamos 2 millones de ellos. Quiero decir, dinero, dinero de verdad. Tuvimos que raptarlos a todos. Ya era de noche. Después de volver a visitar Lufthansa, Henry se dirige hacia una aislada área pantanosa al final del aeropuerto. Aquí es donde admite haber tirado los cuerpos. Esto es aterrador. ¿Me vais a liquidar? Hacedlo rápido, ¿vale? Esto es un cementerio, un cementerio. Ese es el cementerio. ¿Vale? Si queréis saberlo, por aquí todavía hay algo. Eso es lo raro de todo esto. Sigue aquí. Aquí podíamos meter a un par de ellos. Quiero decir, ya sabéis lo que quiero decir, tenéis que saberlo. Los colocábamos. Había que sacar las ruedas, ¿sabes? Los cuerpos pesan mucho, ¿sabéis lo que quiero decir, ¿no? Yo enterré a un par de ellos, tres. Es terrible. ¿Dice usted que este es el lugar? Salgamos de aquí. De vuelta a Hawái o California o algún sitio. Henry dice que tiene una inmunidad acordada y que por eso puede admitir libremente sus antiguos crímenes. Ya no está en el programa de protección de testigos y puede que la mafia siga deseando verle muerto. En lo que se refiere a su diversión les encantan las prostitutas, pero la prensa solía negarlo en todas sus publicaciones y Bruce Cutler decía que John Gotti era un hombre familiar que siempre estaba con su mujer, todo mentira. Quiero decir, todas las noches que seguimos a John Gotti tenía una buscona diferente colgada del brazo. Se supone que eran hombres honorables, pero en muchos casos no lo eran. Me refiero a que mataban a su propia gente, usaban la violencia para conseguir sus fines, así que eran gente dura. Hoy en día, los tradicionales lazos de unión de la mafia han decaído. Se han roto. Cada vez más a menudo, los gángsters se volvían unos contra otros, haciendo tratos con los federales para escapar de sus condenas. Con películas como Uno de los Nuestros y series televisivas de éxito como Los Soprano haciendo glamurosa a la mafia, los mafiosos empezaron a comportarse como celebridades. Adoran El Padrino, adoran Uno de los Nuestros, adoran Casino. Me refiero a que solíamos poner micrófonos y nos moríamos de la risa escuchando cómo estos tipos imitaban lo que habían visto en la pantalla. Había una organización criminal antes de El Padrino y después hay una mafia moderna. Los Soprano tiene ahora un poco de éxito, un éxito marginal y un montón de mafiosos que lo siguen cada noche. La proyección de películas del Back East, un festival de cine en Hubug en Nueva Jersey, celebra la locura por las películas de mafiosos. Estrellas, fans y presuntos mafiosos hacen su aparición. Al veterano Dr. Frank Vincent se le dio un premio por toda su carrera. A veces la gente le confunde con los personajes que ha interpretado. Muchas veces estoy en algún lugar público y alguna mujer se me acerca y me dice ¿Es usted Billy Bats? ¿De uno de los nuestros? Y yo le digo sí, pero ¿quién la ha enviado aquí? Y ella dice mi marido y yo le digo pues vaya por su cobarde marido y tráigamela aquí y quiero hablar con él. También estaba presente Vincent Pastor Big Pussy en Los Soprano. Ya saben cuando la gente ve Los Soprano y ven Nueva Jersey ven la nueva mafia y ya saben de eso es lo que trata This Thing of Ours que trata sobre dónde está la mafia hoy en día. El gran premio del festival de cine fue para This Thing of Ours escrita y dirigida por Danny Provenzano en la cual se dice quién es quién dentro del mundo de los actores que interpretan mafiosos. Y todavía no han visto nada. Frank Vincent Vinnie Pastore gracias a todos gracias. La película en la cual también actúa Danny es la historia de un joven mafioso que intenta una confabulación sobre el crimen organizado por Internet. Si hay algo más que una ligera semejanza con la verdadera vida de Provenzano es porque Danny no es sólo un director de cine también es un presunto gángster ha sido acusado de pertenecer al crimen organizado de conspiración para cometer un asesinato y de romper el pulgar a alguien con un martillo. Después del festival Danny concede una entrevista a la prensa. Yo no le tengo miedo a nadie tío a nadie le tengo miedo. Mike tiene algo luego presenta a su equipo de producción Daniel Farish incluido su conocido compositor Fred Waiter productor y colega y guitarrista de Aerosmith ¿Y por qué está el señor Erthon aquí con usted? Porque lo llamé para que viniera. Después de la ceremonia Danny da una fiesta privada para el equipo los amigos y la familia. Además de los cargos formulados contra él es sobrino de Tony Provenzano miembro de base de la familia genovesa y primer sospechoso en la desaparición del líder camionero Jimmy Hoffa. ¿Cuánto influyó la vida real en la película? ¿O no tiene nada que ver? Nada. Ya sabe mi acusación no es un secreto. ¿Saqué cosas de esa acusación y las puse en la película? Sí. Pero eso no implica necesariamente que yo las haya hecho o que así vea yo las cosas. Pero ya sabe creo que viniendo de la familia que provengo supongo que usted no ha tenido más remedio que imaginar eso. Sí, seguro que el público piensa que soy un mafioso, sí. Creo que el público piensa que él puede ser el estereotipo de gángster. Lo que la gente piensa que son los gángsters debido a su nombre. ¿Sabes una cosa? Siempre he dicho que una buena película de mafiosos es la mejor publicidad para los criminales de la vida real. Hacen que las cosas resulten mucho más fáciles. Y al final de la película hablando del final de la película le voy a contar una cosa que cualquiera que quiera meterse en ello cualquier chico joven que quiera meterse en ello no lo va a tener fácil. Y ese creo que ese es el mensaje, ¿no? ¿Sabe? Mike ha sacado a relucir un tema muy interesante y es que tal y como son los mafiosos o los que trabajan para la mafia le garantizo que mi película no trabaja a favor de la mafia. Para nada. Puede que la mafia de Nueva York sea una cosa del pasado. Una subcultura que está desapareciendo en una ciudad profundamente cambiada desde que la mafia se organizó. Debido en parte al exhibicionismo de Gotti la sociedad secreta se volvió pública. Hoy en día los líderes de la mafia están muertos o encarcelados. De las originales cinco familias criminales de Nueva York solo los bonanos tienen un jefe que no está en prisión. ¿Pero ha desaparecido realmente la mafia neoyorquina? La idea del FBI es que la mafia sigue su curso que está a punto de ser erradicada. Yo no me lo creo. No he pensado mucho y creo que están pasando por un periodo muy difícil ahora mismo y que en los próximos cinco o diez años nos van a dar una idea clara en términos de bueno de cuánto tiempo más van a durar y si van a volver a florecer. Yo no diría que la mafia ha muerto pero sí que está gravemente enferma. Creo que nunca se va a recuperar del todo. La mafia tal y como la conocimos en los días de Al Capone ya no existe. Conocen el viejo dicho no hay mafia y mataremos a cualquiera que diga que sí la hay. en los días la hambla de Pierna